¡Llegamos! Ah, miren que les tengo. ¡Hola! ¡Vaca! ¡Vaca, no lo puedo creer! ¿Qué hiciste tú? ¿Qué estudiaste? Me acuerdo que te encantaba psicología. Soy dueña de casos. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo sueños que cumplir. Mañana te aseguro que te vas a sentir mucho mejor. Te amo. Cuando me dieron el puntaje, ¿tú crees que yo no quería compartir esa alegría contigo? ¿Por qué no me contaste entonces? ¿Por qué no confiaste en mí? Muchos piensan que ser psicólogo es algo bastante simple. Pero no. Es una gran responsabilidad. ¡Macarena! Yo no pienso hacer las cosas de la casa. Voy a contratar una nana, ¿cierto, papi? La casa eres tú. Sin ti no funciona, no existe. ¿Te lo echaste? La mamá no se la va a poder con la universidad. Va a dar votos. Mira, cuando uno quiere, puede. Macarena. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Reencontrándome con mi primer amor. A ti te quería ver. Nunca había sido tan egoísta. ¿Por qué egoísta? Me he dedicado toda la vida a ustedes cuatro y ahora que pienso en mí no es el momento. Mamá Mechona. Nadie se la sabe por libro. Nueva compañera de las 20 horas. Pronto por el 13. Yo aquí vine a estudiar. A mí no me tocan, ¿me escucharon? No. Oh. Oh.